hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias noticias de venezuela perkin rocha cumple un mes detenido sin que se le permita contacto con su familia el abogado perkin rocha asesor jurídico de la organización política 20 venezuela liderada por maría colina machado cumplió un mes detenido sin contacto con su familia rocha fue arrestado el 27 de agosto de este año por funcionarios encapuchado y armado sin una orden de aprehensión desde entonces su paradero oficial ha sido desconocido aunque se presume que está recluido en la sede del servicio bolivariano de inteligencia en el helico y de caracas la familia de rocha ha denunciado repetidamente la falta de comunicación y acceso a su abogado su hijo santiago rocha ha calificado la detención de su padre como un secuestro por parte de los organismos represivos del estado la comisión interamericana de derechos humanos emitió emitió medidas cautelares el 2 de septiembre exigiendo al estado venezolano garantizar los derechos de rocha y permitir el contacto de sus allegados maria contanza cipriane esposa de rocha también expresado su preocupación por la situación según cipriane ni ella ni el abogado de rocha o malmora tosta han tenido acceso a él oa su expediente la familia exige su inmediata liberación argumentando que exigir el respecto a la soberanía popular no debería ser considerado un delito gracias por la sintonía